Al menos 13 personas han resultado heridas después de que Rusia atacara la ciudad ucraniana de Saporilla con bombas teledirigidas durante la noche. Al parecer, las bombas aéreas alcanzaron la ciudad en 13 ocasiones y uno de los impactos destruyó parcialmente un edificio residencial. El jefe de la Administración Militar Regional de la ciudad ha declarado que es posible que haya más personas atrapadas bajo los escombros. Mientras tanto, el número de muertos ha aumentado a 10 después de que Rusia atacara un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy el sábado con otros 22 heridos. Al parecer, Rusia atacó el hospital en dos ocasiones. La mayoría de las víctimas mortales se produjeron durante el segundo ataque, que sucedió mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar y mientras los pacientes eran evacuados. No se ha informado de víctimas. No se ha informado de víctimas.